¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta! ¡Siete y dos de siete de siete! Juego de Tronos a razón audiencia en la sexta temporada y también nos dejó muchas sorpresas. Y mientras unos se llevaron partes del set de grabación y otros quisieron estar más tiempo en la serie, aquí solamente esperamos ansiosos la llegada de la séptima temporada. Por eso, mientras esperas sentado, hoy te presento 32 curiosidades que definitivamente no sabías, o tal vez sí, de Game of Thrones. Rose Leslie, actriz británica, quien interpreta a Ygritte en la serie, y Keith Harrington, Jon Snow, son en la vida real descendientes del rey Carlos II de Inglaterra. Ahora sabemos quién será el nuevo rey de Westeros, ¿no? Huff, Huff, Bord, Julius, Huff, Bord, Julius, Jo, Jon, Huff, Huff, Huff. En el año 2008, cuando solamente era un jugador de béisbol. En la actualidad pesa 180 kilogramos. Una de las espadas del Trono de Hierro es una réplica de la espada de Gandalf del Señor de los Anillos. Eso tiene sentido ya que George se basó en las novelas de Tolkien para crear Juego de Tronos. Para parecer ciega y no hacerse daño a ella misma, ni a nadie, Maisie Williams, Arya Stark, usó lentes de contacto rosas. En la vida real, Peter Baugham, quien hace del maestre Aymond Targaryen, es parcialmente ciego, y también trabajó en la recordada película Los Miserables, del año 1998. Ewan Rion basó su personaje de Ramsay Bolton en The Joker, el guasón, interpretado por Heath Ledger. Aunque realmente hizo un excelente trabajo interpretando a Ramsay, nadie iguala al gran Joker de Ledger. Si hablamos en términos de quién fue el más psicópata. Según el escritor de Juego de Tronos, George Martin, el muro que separa los siete reinos de las tierras salvajes es tan grande como el país de Canadá. En la serie ha muerto un rey por cada temporada. En la primera muere Robert Baratheon. En la segunda le tocó el turno a Renly. En la tercera es Robb Stark. En la cuarta, Joffrey Baratheon. En la quinta es Stannis. En la temporada 6 hubo una excepción ya que murieron dos reyes, Tommen y Balon Greyjoy. Sin necesidad de casting, los primeros actores elegidos para la serie fueron Peter Dinko y Sam Bean. Esto por su carrera actoral y también que a los productores le gustó cómo Sam trabajó en El Señor de los Anillos. Para los caminantes blancos no se usan efectos especiales. Su aspecto se consigue con prótesis y maquillaje que lleva seis horas de arduo trabajo. La reina Isabel II no se sentó en el trono de hierro porque hay una ley que le prohíbe sentarse en un trono de una religión distinta, aunque sea de ciencia ficción. Los católicos son muy estrictos en eso. Macy Williams interpreta su papel como si fuera zurda para mantener lo que dice en los libros. Para un episodio normal de Juego de Tronos se hacen 700 vestimentas. El personaje más odiado de la serie es Ramsay Bolton, más incluso que Geoffrey Baratheon según las encuestas. En 2014, en el mundo, 18 niños fueron llamados Theon, 17 Tyrion y 14 Bran. Los fabricantes de utilería tardaron alrededor de dos meses en construir el trono de hierro. Vaya obra de arte. La Guerra de los Cinco Reyes está basada en un hecho histórico real, conocido como la Guerra de las Rosas. El idioma Dodraki fue creado especialmente para la serie de televisión. Muchos de los actores no han leído los libros, pero ellos tienen una explicación. Y es que no los leen para que no afecte la forma de interpretarlos, al saber el final de sus personajes. Las mujeres representan el 42% de la audiencia de Game of Thrones, dignas de admirar. Algunas de las actrices que han hecho de prostitutas en la serie han trabajado en la industria porno. Un episodio promedio de Juego de Tronos le cuesta a la cadena HBO un total de 6 millones de dólares, siendo la más cara hasta ahora La Batalla de los Bastardos con 10 millones, quien supera hasta el capítulo que antes ocupaba el primer puesto, titulado Aguas Negras, solo con 8 millones de producción. Existen varias parodias pornográficas de Juego de Tronos, en la que se encuentran Juego de los Huesos, El Sexo de los Tronos y Esto no es Juego de Tronos XXXX. Nueve actores de Game of Thrones también trabajaron en la saga de Harry Potter. El más reconocido fue el actor que le da vida a Walder Frey, David Bradley. Trabajó como Argo Finch en la saga Potter. George Martin le reveló a los productores del show el final de la saga, por si él no termina de escribir el último libro. La serie sirvió para acuñar el término posición sexual, en el cual partes importantes de la historia se desarrollan escenas que contienen sexo. De acuerdo al actor Christian Nair, Hodor hay 70 maneras diferentes de decir la palabra Hodor. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, se quedó parcialmente pegada a una taza de baño por participar de una escena que requirió mucha sangre falsa. Ya todos sabemos cuál fue. En 2015, Juego de Tronos fue el show más pirateado de todo el mundo. Siete actores de Juego de Tronos aparecieron en Star Wars El Despertar de la Fuerza, siendo Brienne de Tarpe el Capitán Phasma, alto mando de las fuerzas de asalto de la Primera Orden. En España se realizó un cast para 600 personas para una escena de batalla y se presentaron cerca de 86.000. Algunas de las pelucas usadas en el show miren cerca de dos pies de largo y cuestan alrededor de 7.000 dólares cada una. Si te ha gustado las curiosidades que no conocías, no te vayas sin dejar tu poderoso like. ¿Sabías todas las curiosidades? ¿Me faltó alguna tal vez? Nos vemos en otro video. Usted ha estado viendo... ¡Suscríbete al canal!